Hola, hoy vamos a realizar un procedimiento de transferencia embrionaria. Es un caso interesante ya que se trata de una paciente que a sus 39 años de edad está enfrentando el diagnóstico de baja reserva ovárica. Cuando llegó traía una historia de un in vitro previo en el cual solamente obtuvieron un ovocito y finalmente transfirieron un embrión en día 3 de desarrollo que lamentablemente pues no resultó. El diagnóstico de baja reserva ovárica es un reto en medicina reproductiva y una de las alternativas que podemos ofrecer se trata de la acumulación de ovocitos que a continuación les vamos a explicar. La reserva de óvulos que tiene las mujeres va disminuyendo con edad. Sin embargo, hay mujeres que se enfrentan a una disminución más rápida de esa reserva de óvulos. Entonces, el tema de referencia va siempre en relación a la edad. No es lo mismo tener 3-4 óvulos a los 40 años que a los 32. Entonces, es importante tener una buena evaluación tanto ecográfica como hormonal para poder orientar a los pacientes. Por ejemplo, si vemos 3-4 ovocitos al comienzo del ciclo menstrual o tenemos una hormona antimuleriana por debajo de un nanogramo son signos que deben alertar al ginecólogo, que deben alertar al paciente ya que esa paciente se va a enfrentar al diagnóstico de baja reserva ovárica lo cual va a comprometer su pronóstico reproductivo. Una de las alternativas que podemos ofrecerle a nuestros pacientes con baja reserva ovárica se llama acumulación de ovocitos. ¿En qué consiste? Realizamos una estimulación ovárica, llevamos a la paciente a la opunción y esos ovocitos que obtengamos, que generalmente son 1 o 2 ovocitos, los podemos vitriplicar. Posteriormente, más adelante, llevamos a una segunda y a veces hasta una tercera de estimulación ovárica. La idea es ir vitriplicando ovocitos hasta tener un pool que nos permita ofrecer un ciclo en mejores condiciones. No es lo mismo enfrentar un ciclo de fecundación in vitro con 2 ovocitos que con 6, 7 u 8 ovocitos. Mientras más células, más probabilidades vamos a tener de conseguir esos embriones de buen pronóstico que son los que realmente le van a dar la oportunidad de embarazarse. Y no solamente tenemos que tomar en cuenta el aspecto clínico que evidentemente es el más importante, también económicamente. No es lo mismo pagar un solo in vitro con 2 estimulaciones que hacer 2 o 3 in vitro cada uno con su respectiva estimulación. En definitiva, le va a salir mucho más económico realizar siempre un solo ciclo de fecundación in vitro pero con un mayor número de óvulos. Una vez que realizamos la estimulación ovárica y vitriplicamos los ovocitos, las siguientes estimulaciones pueden ser en los meses subsiguientes en función de las condiciones clínicas o la decisión del paciente. Los ovocitos que están vitrificados pueden estar meses o años inclusive manteniendo las mismas condiciones que tenían en el momento que se obtuvieran. Por ejemplo, la paciente que vamos a atender hoy comenzó su ciclo de tratamiento en octubre, es decir, hace 5 meses. Se hizo un primer ciclo de estimulación donde vitriplicamos un ovocito. El mes siguiente logramos hacer un segundo ciclo donde obtuvimos 3 más. Después tuvo un periodo de descanso durante diciembre y enero. Y finalmente, en el tercer ciclo de estimulación obtuvimos el resto de los ovocitos. En total, fecundamos 7 óvulos para obtener hoy 2 embriones en día 5 de desarrollo que tienen muy buen aspecto y es la oportunidad que estamos buscando. Ok, si obtuvimos 7 ovocitos, ¿por qué vamos a transferir 2 embriones? Entonces, recuerden que tenemos en nuestra plataforma un video de nuestro biólogo Luis Machorro en el cual explica cómo es el desarrollo embrionario y cómo elegir los embriones de mejor pronóstico para generar esa oportunidad de embarazo. No todos los óvulos fecundados van a terminar siendo embriones que puedan ser transferidos. De forma natural, siempre ocurre que hay algunos que se bloquean, que se detienen en el proceso. Además, están los conceptos de calidad embrionaria y el pronóstico asociado a ese concepto. Entonces, el tener un cierto número de óvulos es importante para poder tener esa oportunidad de llegar a tener 1 o 2 blastocitos de buen pronóstico que brinden la oportunidad de embarazo. Ahora, vamos a pasar al quirófano para que ustedes os puedan ver cómo se realiza la transferencia embrionaria. Entonces, lo primero que vamos a realizar es una limpieza del cuello uterino para retirar un poco del exceso de medicamentos. Vamos a pasar una tordita para morir un poco incómodos. Debe tener todo bien limpio. Mientras tanto, los embriones están en el laboratorio. ¿Lo van a pasar? Hola, vamos a transferir dos embriones femeninos. Ah, decisión de estudio genético. ¿Mané? ¿Decisión de estudio genético? Sí, tienen DGP. Vamos a tomar un poco de líquido y otro medio de cultivo para limpiar el cuello uterino. La parte negra que se observa de arriba en esta rejiga está completamente llena y por debajo, en tu pelo. La cárcel también está en este lado por el cuello uterino y nos vamos a la sección rectera. Vamos a mezclarlo unos pedros acá. Ya. Tenemos la carga que esta entrando la calidad Ahora devolvemos la cánula al laboratorio para que los biólogos la revisen y confirmen que la que salga ¿ya yo qué voy a hacer? Voy a sacar ¿me está todo bien? gracias ya confirmamos que los embriones están en la cánula por lo tanto están dentro del útero así que hemos terminado bueno ya realizamos la transferencia ahora vamos a esperar 10 días para poder realizar la prueba de embarazo y en definitiva saber el resultado si ya te han dicho que tienes bajas de cerebrováricas ya has tenido un fallo de un tratamiento por pocos óvulos si ya te han dicho que no hay oportunidad te invito a venir a Crefano tenemos la experiencia tenemos los medios para ofrecerte una buena oportunidad acumulando bocitos y de esa manera tengas la oportunidad de ser madre con tus propios óvulos y de ser madre con tus propios óvulos y de ser madre con tus propios óvulos y de ser madre con tus propios óvulos y